Para ti, soledad En las noches en mi cuarto es cuando pienso más en ti Como deseo abrazarte y amarte mi amor Pero tú tienes tu dueño, tú tienes tu hogar Simplemente soy tu amante, tu amante y nada más Simplemente soy tu amante, tu amante y nada más Tú tienes tu dueño, tú tienes tu hogar Simplemente soy tu amante, tu amante y nada más Tú tienes tu dueño, tú tienes tu hogar Simplemente soy tu amante mi amor Música En las noches en mi cuarto es cuando pienso más en ti Como deseo abrazarte y amarte mi amor Pero tú tienes tu dueño, tú tienes tu hogar Simplemente soy tu amante, tu amante y nada más Simplemente soy tu amante, tu amante y nada más Tú tienes tu dueño, tú tienes tu hogar Simplemente soy tu amante, tu amante y nada más Tú tienes tu dueño, tú tienes tu hogar Música Simplemente soy tu amante, tu amante y nada más Tú tienes tu dueño, tú tienes tu hogar Simplemente soy tu amante, tu amante y nada más Tú tienes tu dueño, tú tienes tu hogar Música 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 Música